Regresamos y con un nuevo camarógrafo ¡Arrmendo! ¡Me han chupado! ¡Calla, callo, callo! ¡La pufusa! ¡Aquí tenemos a Don Chico! ¡Hola, Milena! ¿Ustedes nos dirigen aquí cuando empecemos? Y aquí tenemos al rol, ¿eh? ¡No, empiecen ya, pues! ¡No, ustedes digan la señal! ¡Ahí te vamos! ¡A la cuenta de uno! Aquí, niña Milena va a dar el tiro ¡Hola! ¡Escuchen el conteo! ¡Dos! ¡Escuchen a la Yoli! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Y tres! Empieza, empieza Empieza la competencia ¡Vamos a ver quién es más dragón! ¡Uy, qué barbaridad! ¡Uy, bárbaro! Recuerden que no es el que coma más rápido Y no es el que coma más pupusas Recuerden Sigan las indicaciones No es el que se la coma más rápido No es el que coma más Es el que se la deje ir más No es el que se la coma más rápido No es el que coma más El visto es el que coma es doblado Yo doblado la agarro ¡Uy! ¡Turbio! ¡Vamos a ir a ver allá! Lo siento Lo siento Oye, este duende va a ir a tapar el baño Tiene buen Buena tarea ahorita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Nando? ¿Ya la sentí atorada? No, un 5 de los detalles Ahí está llegando a Marongo Si la pucú es de ustedes ¡Vamos a ir a la pucú! ¿Vamos a ir a la pucú? No, con esas 5 van a quedar hasta donde yo ¡Vamos a ir a la pucú! Es muy largo que pasen unas 3 más Siento que me atoran La pupusa Vaya Armando, mi pie está abajo Sí, lo siento, lo siento Vaya, I'm sorry Ya que me pateaste Bueno, una respuesta Está rica su pupusa Delicioso No, va a comer bien rica No, yo le probé un poquito de la pupusa Y esta revuelta, creo yo, está bien rica Ay, no Es que van cinco y cinco ahorita Cinco cada una Cinco cada una Sí, porque para irla ha contado a todas Tachicha En esta esquina tenemos a Gallo de engorde En esta tenemos al gallo relajado Y en esta tenemos a libra de amor Y en este el role Agarren ataque Agarren con confianza Y aquí tenemos al bocón Agarren, después le sigue Agarren, le sigue Agarren, pero la tanga le va a bajar Pero no tanga fácil Agarren Agarren, Agarren Hay quien se hizo la tanga fácil Agarren también Agarren, aquí no tenemos Agarren, tanga fácil, es pues Sí, pues sí. ¿Hasta cuándo voy a descubrir tangas más fáciles? Tenía ya una novela. ¿Quién se acuerda de tangas fáciles? ¿Quién se acuerda de tangas fáciles? ¿Norma se acuerda de tangas fáciles? ¿Me acordaba? A una cipota le decíamos así. ¿Y quién crees que le puso así? A ver, ¿quién lleva menos? A ver, ¿quién lleva menos? A Nando le faltan dos. A Nando le faltan dos. Sugar es el que lleva más. Un servicio. Ah, pero el sapo también le falta una. Pero tiene una entera, la chuga ya no. Bien, chuguel una tiene una entera. Un pedacito le falta. No creo que el bichito vaya a poner el abrigo. El bichito ese. Chuguel va jalado, chuguel va jalado. ¡No conozca la chuga! ¡Cuántas de comida, Gustavo! Ah, pero esta alma necesita que el gorde. Mira, camarada, que solo de frijoles me tocaron. Ya estoy lleno. Solo de frijoles me ha salido. Pero mira este, camarada. Ahorita me salió una de pollo. Estos traumas también necesitamos que un poquito recupere. Necesito recuperarme un poquito, perdón. Gracias. A él, un poco. Un poco. Un frijol y una de pollo. Si yo de frijoles la tomo más rápido. ¡Eh! De jalapeño. Son buenas esas. Disfrutela. ¡Eh! ¿A quién le salió de jalapeño? A jalapeño. A jalapeño. Está bueno. Está bueno. Hermano, mira para tu chuga, ve. Si es que este bichito es un gran comercio. Es un brinco sapo. Es un brinco sapo. Sí. Oye, y la dieta. ¿Para cuándo es la dieta, muchachos? A ella me está esperando, menos. ¿Para cuando lleguen gordos de nuevo? Dígale, pues. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo es la dieta, niños? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo estemos gorditos de nuevo? ¿Para cuándo estemos gorditos de nuevo? ¡Ah! ¡Mire! ¡Mire! ¡Ay! Ya el gordo ya topó, no nos dejamos pago. Ya casi, estoy topándola. Yo te la mujer, déjame traer agua. Recuerde que no comas las 5 para agarrar a tu corazón. Camarón, ya veo que ya... Ya topó. Ya topó. La boquita ya... Pues sí, va. Otra papechuga. ¿Pollos? ¿Pollos? Todavía se le va a otra, creo yo. Que van a terminar, que coman todas las 5. No, no. No, no. No. Es terminando las 5, si dice el camarada. Te démosle más. Te démosle más. Camarón, póntale. Se tiene que demuestrar que puede. Se quita. Se quita lo más. ¡Mira, garza! A ver. Este bicho comelón ya va con otra. Va con las 6. Ya con 6. Ya con 6. Sugar ya va con 6. Alguien quiere más. ¿Quién más quiere? Hay hecho de ver a usted, va. ¿Pueden cambiar esto de pollo? ¿Pollo cuánto? No, yo lo cambio. No puede, no puede, no puede. ¿Vaya pollo quiere más? 3,20 más vos. A mí me tocó un suelo grande y así me la comí toda. No, no puede, no puede. No, por eso, Juan. Bueno, tú la permítame. Hola. ¿Qué pasó, Julito? ¿Estás pensando en el reto? ¿Verdad? Julio. ¿Está dura esa apuesta? ¡Ay! El tío fueron. ¿Qué pasó? 20 se voló. 50 se voló. Este es Julio, un gran dragón. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. ¿Cuántos más, Víctor? Unas 4 más. ¿Cuántas crees que se te van, Víctor? Ya después de aquí. ¿Cuántas pongo a ustedes? No, a ver. En un día, Víctor va a echar 5. ¿Cuántos, camarón? Ya libremente 250, camarón. Ya. ¡Ya libremente 250! Yo también. ¿Cuántas quieres? Esta es otra. ¿Otra más? ¿Quién más? ¿Quién más? No, pero si tienes el trato, lo tienes que tener. Si no pagas siempre. ¿Quién más? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? De julio. ¿De julio? De julio. No, esta es muy chiquita. No, esta es muy chiquita. ¿Cervilletas? Servilletas. Camarón, ¿está dando cuenta? 5, ¿cuántas? 5, ¿cuántas? 6. 6, yo voy a comerlo ya. ¡Dale! ¡Dale! Sí, por favor, muchas gracias, Chofi. Vaya niños. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Yo ahorita dije que me iba a comer una boca. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Ya le dije mis 250. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¿Con esta? No hay servilletas hoy, pues, en el botonero. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Aquí están. Aquí hay. Aquí hay dos platos de pupusa. Voy a calar una de aquí, ve. Es que no se entera. De acuerdo, lleva 6. Seis con esta. 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 ¿Qué le prometió? ¿Qué le prometió? ¿Qué le prometió? Muchas, escuchen. ¿Qué le prometió? Dicen, pero no quieren que sepan. Que si Papichuga gana, lleva besos de la pepa. En la boca. En la boca. En la boca. Yo no soy igual que vos con Nano. No. A Nano nunca le he dado yo ilusiones de nada. Eh. Ah, pues, el de que. Mucha si me habrán tocado así de chiquitas. A mí no, hombre. No, lo que pasa es que el agua es leche. Te voy a dormir. Dele, dele, dele. Te coma con todos los poderes. Cuántas llevas ya? Por el frío ahí. Seis con esta. Seis. Seis con esta. 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 Ahorita la voy a juntar. Seis con esta. Yo no te he prometido nada. La otra. Siete para Nano. Jajaja. Seis con esta. 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 Tienen la séptima aquí. ¿Quién va a llevar siete? O dos. O dos. O dos. Seis con esta. Seis con esta. Seis con esta. ¿Cuánto lleva? Diez ahorita. A ver. Cinco lleva. Cinco. Seis con esta. 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 Para que lo deje ruido a uno. De veras. Lo deje ruido a uno. Yo con nada. Me lleno. Con otras dos camaradas. ¿Cuánto le calculas? Un es ocho. Imagina que yo no he comido. Ni desayuno. Ni almuerzo camarada. Y yo creo que sí. Y me siento tranquilo. Va a ser empachada segura. No. Me voy a comer. No. No. Ahorita no tengo ganas. Es el cajero. Estaba malo. ¿Qué pasa sapito? ¿Cuánto llevas? Seis con esa. Seis. Hijo. Necesitamos. Mira hijo. Necesitamos que te recupere. No te queremos llevar a Junte. Estás el tío. Yo acá ya estoy. Recuperando. No porque no le ponemos. Porque no podemos esperar a que le desayunas. Seis. Seis. Pataché Jonathan. Ocho. Siete. Siento que aquí los tengo ya. Es que Jonathan. Usted con la dieta quedó así. Es que ya queda arruinado. Queda arruinado. Queda arruinado uno con la dieta. ¿Quién? Yo ya. Ya pilinguino. Vaya pollo sale. Sale pollo ya. Pollo ya está eliminado. Voy con la siete yo ahorita. Vaya pollo. ¿Ah? Voy con la siete. ¿Por la siete usted? Sí. Pues la. Ya tenés que tenerle miedo camarada. No. Siete llevo pero yo siento que a tope camarada. Ah no. Inhalo. Hasta el estómago. ¿Cuántas llevo? ¿Cuántas llevo el tripudo? Jonathan tres lleva. ¿Cuántas llevo el tripudo? Siete. Siete. Y a tope camarada. ¿Usted cuántas llevo? Chugar si te comes otra madre ganas a todos. ¿Para qué? Chugar. 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 Treinta dije yo. Yo dije treinta compusa. No. Rólela. Ya quedó eliminado también. Treinta. Chugar. 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 30 besos 30 pupusas besos comete 30 pupusas ya con 8 les es 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 con una mordida 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 los niños no se van a empachar que ya todos están quedando eliminados vaya porra para pechuga 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 que quede pendiente para el otro cocinado no pechuga besos con sabor pupusa camarada pero ve que con la mitad si con la mitad con una mordida de otra yo ya tope usted ya tope con 6 usted nano yo con cierto tope y le da una mordida a otra cuantas 4 la va a pagar usted la que si va le toca pagarla una mordida que le pegue que más queda por aquí que estoy todavía en reto usted víctor cuantas 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 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 16 16 16 17 18 19 19 20 y dijo y dijo besos por pupusa no serían 7 y uno en la mejilla y así estaba diciendo todos testigos testigos con pechuga que diga y dos testigos más suficiente tenemos tenemos dos testigos tenemos tres testigos y el acusado se lo ganó